Noche de estrellas, brilla la luna Bailo y ven las sombras, sueños en fuga Labios de fuego, risa traviesa En la tormenta, cierro los ojos Estrellas fugas, cruza el cielo ya Deseo de ti, luz me llevará Ritmo en el aire, voces que llaman Perdida en danza, el mundo se escapa Frío en mis manos, cántico eterno Perdida en danza, el mundo se escapa Frío en mis manos, cántico eterno Perdida en mis manos, cántico eterno Estrellas fugas, cruza el cielo ya Deseo de ti, luz me llevará Perdida en mis manos, cántico eterno